...y de Benimaclet, el flow de un chicle de Gandía que no es de Madrid, el chuflón la trompeta de una chufa de campanar y el grud, la chufa más corrosiva de Tota Meliana. Vais a recibir con un fuerte aplaudimiento a todos los seus convidados. Se acaba la historia, amigos. ¡Visca! 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 ¡Valencia Anticapitalista! ¡Un poco de ruido, nenes! ¡Un poquete más que a soba de violencia! ¡Vamos a trencarlo todo! ¡Vamos a hacer trabajo! ¡Vamos a demostrar lo que somos! ¡Somos valencianos! ¡Estem drogats! ¡Y lo que ve ahora es horrrrrrrrxata! ¡Somos violín! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!